Jalado Grupo Jalado Esprevenciéndote con la mejor música Y apuesta cada año creando los mejores éxitos 2009 Por amor, quisieras elegirte en tus brazos, escucharte En 2010 En 2011 Solo quiero amarte, mi corazón es tu mirarte En 2012 En 2013 En 2014 En 2014 En 2014 En 2014 En 2014 Este es el momento Este es el escenario Donde arriba todo el talento que disborda el ritmo más contagioso de la música Pero ustedes, el grupo Jalado Reostar Bacano Jalado Reostar Bacano Reostar Bacano Reostar Bacano ¿Cómo te llamas? 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 El ganado es la casa 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 Es la casa El ganado es la casa El ganado es la casa y se desquito, si o no señorito la sonrisa dice todo dice, es que mi marido ya no me toca las mañanitas, porque ya canta ya se aprendió otras canciones pero si se ve con caga de que le pega al viejo esa señora, si le pegas al viejo las mujeres de Tepetitla le pegan al viejo, no, no le pegan él les pega a ustedes les pega pero de mordidas y las nachas vámonos con más música compadre para toda la gente, para toda la famosa gente de Tepetitla en este hermoso carnaval queremos verlos bailando, vámonos con música y eso que dice, suena y eso es para toda mi bandota de carnaval Tepetitla 2016 ¡Venga compadre! y esta la cumbia, la cumbia y esto suena el 105.1 la truco, el caliente el cuento, el cuento, el cuento y la nuca el sonido el sonido suena y listo y esto ¡Suscríbete! 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 de Chacos y Chacos México y juez ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! 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 Cómo duele tu avión El maestro Raúl Raúl Zacarías para todos ustedes No, 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 para nada El aplauso, ¿ves al aplauso? Un aplauso, dos aplausos Oye señor Bacano, a mí se me hace que la gente está como que dormida ¿No le trajiste un regalo o algo, nada? Sí, trajimos unos, 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 este... ¿Qué trajimos? Unos misiotes Unos misiotes Mira, de este lado tenemos Dice, vales Vales por un misiote y una cerveza Especialmente un grupo jalado para toda la hermosa gente Fíjese que íbamos a venderlos de a 10 pesos Pero el señor presidente principal nos dijo No, 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 no No, no lo vendimos Entonces dice, los regalamos porque la cuchilla los están dando bien caros Nos dijeron Entonces vamos a regalar disco compacto para toda la gente que levante la mano Y que se escuche un grito Míralo más Disco compacto para acá, rápidamente para mi comadre Con mucho cuidado, no se me vaya a desconchiflar A mi compadre, a los huevos A los huevos de ese lado, compadrito Mira, ahí están, con mucho cuidado, con mucho cuidado A mis compadritos, a los huevos Están, baile, baile, chingale, chingale desde tempranito Yo me acuerdo cuando bailaba Yo me acuerdo cuando bailaba Eran chingas Mira, dale un disco compacto a mi compadrito Disco compacto a mi compadrito Antes de que Lo mejor del caso es que Si le regalo, si no le regalo el disco Ni veo cuando me mienta la madre Porque ni se le ve la máscara Entonces mejor le regalo el disco Ahorita le vamos a dar más discos Y tenemos más sorpresas para toda la gente En especial para todas las chavas Que vinieron sin viejos Dicen que este 14 de febrero Más vale solo Que mal acompañado Si o no muchachos A que chingal lo quieren Todavía aparte tienen que gastar en comprarle algo Mejor que se lo compran ustedes, no Lo mejor del caso es que Si necesitan algo Para eso están los muchachos del jalado Todos están solteros O sea, cualquier cosa Los muchachos del jalado Todos solteros Nada más tienen un problema Que todos son gays No, dice el brazo Dice el brazo que él se los comprueba Vamos a ver aquí Dijo yo, se lo quito Dice Y dice que se lo haga El bigotón Y pega su cara Ah, la muchacha De convencimiento Hija de Dios Ah, también el de atrás Dice el brazo que él se los comprueba